¿Qué tal familia genios? Qué buena sensación volver a colocarnos aquí para las miniaturas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de un nuevo vídeo. Y esta es una zona en la cual habitualmente hemos hecho muchas miniaturas por aquí por el canal y de cara a la nueva temporada vamos a retomar esta zona, ¿no? Zona miniaturas. Bueno, seguramente nos cansaremos en algún momento del año y volvemos a cambiar, pero de momento vamos a hacerlo así. Así que nada, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos una nueva miniatura, como digo. Vamos a hablar de Batman Retards, la versión de 8 bits, que es una versión diferente a las que hubo en 16 bits. Y nada, estaba pensando antes de empezar que realmente a mí es que me gustan mucho los 8 bits. Es una generación que me gusta mucho porque las máquinas en general eran muy limitadas técnicamente, ¿vale? Master System, NES, portátiles, no decimos ya nada de retroinformática. Spectrum, que es uno de mis sistemas favoritos también, pues, ¿qué vamos a decir? Máquinas muy limitadas técnicamente, con lo que luego ha sido comparativamente la evolución del videojuego. Pero creo que en esta época había ese toque de originalidad, ese toque de trabajo, de esfuerzo, por parte de los desarrolladores, de aplicar todo lo que querían a una máquina que tenía muchas limitaciones. Yo creo que eso es algo que tiene mucho mérito y quizás es una de las partes por las cuales me apasiona mucho la parte 8 bits. Me apasiona mucho lo que es toda la generación de esa época. Y entonces este Batman Retards tiene todos los elementos. Además es un juego no muy comentado. Entonces es un juego con buenos gráficos, buena música, buena jugabilidad, sus pequeñas ideas también que iremos comentando ahora. Y realmente se queda un jueguecito muy pequeño, muy humilde, pero muy divertido. Y eso es lo que me gusta de esa época. ¿Vale? Así que bueno, ¿qué vamos a decir aquí? Tenemos aquí además en portada, atención, ¿eh? Atención a los elementos que tenemos, ¿eh? Batman, Catwoman y el pingüino. Menudo gordinflas el pingüino, ¿eh? Vamos a poner aquí el juego, que se quede bien. Eso es. Pues sí, y de hecho son los enemigos que tenemos también en el juego. Estamos en Gotham, tenemos toda la chusma habitual, un montón de enemigos y tal. Entonces lo divertido que tiene el juego es que son 5 fases pero cada fase está dividida en 2 niveles y en un jefe final. ¿Vale? Serían como, por así decirlo, 3 partes. ¿De acuerdo? Entonces, lo divertido también es que en cada fase podemos elegir ruta 1 o ruta 2. ¿Bien? Es decir, tenemos la posibilidad de elegir caminos, que estoy adentrada, es una cosa que mola mucho, en un juego de Master System, ¿no? Es decir, es, como digo, parece una tontería pero es el doble de niveles en realidad porque están metiendo el doble de niveles en el juego, en el cartucho. ¿Bien? Entonces, bueno, el juego tiene, como veis, un apartado gráfico que está muy bien. ¿Recuerdas? El sprite de Batman es pequeñito, los enemigos también son pequeñitos por lo general, aunque hay algún jefe que tiene un sprite gigante, pero es un diseño de Batman que a mí me gusta. A mí me gusta este tipo de gráficos en Batman, ¿no? Es un poquito estilo también Batman de Sunsoft, ¿no? Me gusta ese tipo de gráficos. También con sprites grandes está muy bien, pero este queda genial, creo yo, para Master System. Un nivel de colorido muy bueno. Y luego, como digo, pues tenemos múltiples enemigos y tenemos también una especie de coleccionables a lo largo de todos los niveles, que, bueno, no son solamente coleccionales, también, por ejemplo, algunos son vidas extras y tal, que te vienen muy bien para ayudarte en la partida, ¿no? Pero, bueno, el encanto un poco de este juego está precisamente ir a por todas las marcas que tenemos para coleccionar, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que sería Batman el personaje, el movimiento está muy bien conseguido y hay una cosa muy importante en este juego, que es el gancho, ¿no? La pistola gancho que puedes utilizar para, bueno, pues para balancearte, para ir accediendo a zonas de los niveles que si no lo utilizas de esta manera, pues no podrías llegar nunca, ¿no? Y realmente está muy bien porque es un, por así decirlo, un gancho que te permite balancearte, subir, bajar, o sea, tienes bastante control en realidad con el gancho y está muy bien conseguido. O sea, la sensación que tienes, tienes un... O sea, al principio a lo mejor te cuesta un poquito manejar y tal, pero en un momento que le pillas el punto realmente es algo que está muy bien trabajado. A mí me gusta, creo que es de las cosas más acertadas de este juego, ¿vale? Y luego también, como digo, pues al final de cada fase tienes un enfrentamiento contra un jefe que realmente te enfrentas contra Catwoman dos veces, si no me equivoco. O sea, tienes jefes que sí que es cierto que los luchas una vez contra ellos, los eliminas y punto. Pero luego tienes que luchar, por ejemplo, dos veces contra Catwoman, también tienes que luchar contra el pingüino, ¿vale? Pero está bien, o sea, los jefes no son muy complicados realmente, ¿vale? Tienen su pequeño patrón y tal, pero no son tampoco ninguna locura. Pero mola eso de tener ahí jefecillos, ¿no? Al final de cada nivel. No es un juego tampoco muy largo, ¿bien? No es un juego ambicioso, por así decirlo. Es un juego, pues bueno, humilde, como digo, a nivel técnico, a nivel de desarrollo, pero que está muy muy bien. Y este no es un juego muy comentado, yo creo. Este es un juego que no se comenta... No se comenta demasiado. Así que para Master System también tiene versión Game Gear. Yo la versión Game Gear no la he probado, pero por lo que he visto es idéntica a la de Master System. Sabéis que esto era muy habitual también, ¿no? Y a lo que son las ROMs Master System Game Gear hay muchísimas que son comunes. Y prácticamente no hay diferencias. Es tal cual la misma versión, ¿no? Así que sí. Ya está, bueno. Pondremos unas imágenes, como digo, para que os hagáis una idea de lo que es el juego. Pero bueno, yo... Si os gusta Batman y tal, yo os lo recomiendo. Porque realmente no es un juego muy largo, como digo. Y este en un ratillo lo podéis jugar, os lo podéis hacer entero. Y realmente no tiene nada... Para mí no tiene nada que reprochar. O sea, no hay nada que diga. Quizá un poquitín tema dificultad. Hay algunas zonas y tal que a lo mejor son un pelín sencillas. Quizá más sencillas de la cuenta. Pero luego también, como puedes elegir rutas, siempre... Normalmente la ruta 2 es un poquito más difícil que la ruta 1. Entonces también ahí tienes un poco la rejugabilidad. Es decir, venga, voy a hacer ahora todas las rutas más complicadas, ¿no? O sea que está muy bien. Quizá también un poco los enemigos. Yo habría... Quizá la IA de los enemigos normales no es muy allá. Pero bueno, esto es por ponerle alguna pega, ¿no? Tampoco en esta época estas cosas tampoco se valoraban tanto ni se tenían tan en cuenta. O sea que tampoco creo que es algo tan importante, ¿no? Tienes el personaje, tienes enemigos clásicos de Gotham. O sea que yo creo que no hay nada que decir. ¿Vale, genios? Y ya está, bueno, como va el fin de semana, bien, ¿no? Aquí un pequeño video, una pequeña miniatura, genios. Así que este no sé si lo conoceréis. Luego me dejáis ahí en el... Lo iba a decir en el chat. En los comentarios. Me dejáis un poco vuestras impresiones si lo conocéis. ¿Vale? Digo el chat porque estoy acostumbrado últimamente cuando hacemos los directos digo... ¡Eh, chat! ¿Qué opináis, no? Digo mucho eso de chat. Así que por eso me ha salido. Pero esto que en los comentarios me podéis dejar un poquito lo que sepáis de este juego si os gusta. Si no lo conocéis, ¿vale? Y ya está, un pequeño video, ¿vale? Un video pequeñito aquí, una miniatura, como digo. Que es una sección que iremos haciendo con cierta frecuencia también en la nueva temporada. No lo hemos dicho, pero desde luego que tendremos muchas miniaturas este año. El año pasado tuvimos en torno a 20 miniaturas. O sea que... Bien, ¿vale? Ya está. Mañana nos vemos en directo por la tarde. Y ya está. Nos vamos viendo aquí con más videos estos días, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Y como digo, a mí esto... Este tipo de home me gusta mucho porque... La época de los 8 bits tiene ese toque de originalidad y de... No sé cómo decirlo. De artesanía, ¿no? Un poquito. De equipos de desarrollo muy pequeños que consiguen resultados muy buenos. Y eso quizás solamente en el único ámbito que creo que se ha conseguido retomar ha sido en la escena indie. Estudios de muy poco personal, muy poquita gente trabajando en un proyecto. Y te sacan algo que es bonito gráficamente, divertido jugablemente y que te deja un muy buen sabor de boca. Y eso es lo que me pasa en general con la generación de los 8 bits. Ya sea en consolas, ya sea en ordenadores, pero me pasa en general con esa época. ¿Vale, genios? Pues ya está. Lo dejamos ahí. Cuidado mucho. Un abrazo. Hasta luego.